¿Qué es la quinoa y la quinoa? Venimos trabajando desde hace 7 años en el tema de la reintroducción. Decimos reintroducción porque no es un cultivo nuevo en la provincia. La quinoa ya la utilizaban todas las culturas precolombinas que practicaban la agricultura aquí en la provincia. Por sus características, por sus climas extremos, es un lugar que el cultivo se adapta de una manera muy buena. San Juan es una zona productora de semillas, por lo que la quinoa no les resultó un cultivo muy diferente a lo que venían haciendo en otros cultivos. Y es un grano muy versátil para ser incorporado dentro de la dieta de la población local y hay una gran demanda insatisfecha a nivel nacional. Un poco el objetivo de trabajar con este cultivo fue diversificar la producción. La quinoa tiene una alta potencialidad en la provincia, ya que al ser un cultivo de ciclo corto y con bajo requerimiento tanto de mano de obra como de tecnificación, se puede adaptar a diferentes estrategias de cultivo, asociándose a otros cultivos perennes, como puede ser un interfilar de los cultivos de olivo y de vid, que son típicos acá en la zona, como rotando con otros cultivos de tipo hortícola. Es un cultivo que tiene un muy bajo costo de producción y genera una buena rentabilidad para los pequeños y medianos productores de la zona. ¡Gracias!